Ping Pong Bebé, ding Adiós, adiós, año viejo Hola, hola, año nuevo Feliz, feliz, año nuevo Du-du-du-du-du-du-du Tiburón, bebé, duro Tiburón, bebé, duro Tiburón, bebé, duro Bebé Tiburón, mamá, duro Tiburón, mamá, duro Tiburón, mamá, duro Mamá Tiburón, papá, duro Tiburón, papá, duro Tiburón, papá, duro ¡Papá! Tiburón, abuela Tiburón, abuela Tiburón, abuela Tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, abuelo Adiós, adiós, año viejo Hola, hola, año nuevo Feliz, feliz, año nuevo Turu, 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 turu Cinco Cuatro Tres Dos Uno Feliz año nuevo Tiburón, bebé Feliz año nuevo Tiburón, mamá Te deseo muchos éxitos Tiburón, papá Te deseo buena salud Tiburón, abuela Te deseo alegría y felicidad Tiburón, abuelo Te deseo lo mejor para el nuevo año Turu, 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 tu, tu Feliz año nuevo En noticias de Tiburón, bebé, les deseamos un feliz año nuevo Así es como los diferentes países celebran el año nuevo Rumania 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 Se visten como un oso Filipinas Filipinas Se visten con lunares Italia Italia Se ponen ropa interior roja Ropas divertidas de año nuevo ¡Feliz año nuevo! 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 Corea Corea Toman un plato de toku caña España Tomen doce uvas de la suerte Brasil Brasil Toman sopa de lentejas Comidas ricas de año nuevo ¡Feliz año nuevo! 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 Colombia Arrastran maletas vacías Dinamarca Dinamarca Rompen platos contra puertas China China Encienden fuegos artificiales Elebraciones de Año Nuevo ¡Feliz año nuevo a todos! Dilamarca ¡Oh no! ¡Ei-hoy! Quiero hacer popó pero no puedo ¡No te preocupes! Te enseñaré a hacer popó bien Para hacer popó bien debes comer todos los vegetales y frutas ¿Puedes hacerlo? ¡Sí, sí, sí, sí! Pues poderas hacer popó de arcoiris Estas lindas ¿Listo? ¡Sí! ¡Vamos! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. ¡Ok! ¡A comer! Rojo, tomate. Roja, manzana. Naranja, zanahoria. Naranja, mandarina. La, 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 la ¡Faltan colores para hacer popó de arcoiris! ¿Sabes cuáles son? ¡Sí, sí, sí, sí! Amarillo, verde, azul y morado ¡Ajá! ¡A comer! Amarilla, banana Amarillo, pimentón Verde, pepino Verde, brócoli ¡Coch! 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 Creo que faltan más colores para hacer popó de arcoiris. ¿Sabes cuáles son? ¡Sí! 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 ¡Azul! ¡Y morado! ¡Ajá! ¡A comer! Azul, ciruela. Azules, arándanos. Moradas, uvas. Morada, berenjena. La 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 ¡Achú! ¡Pingfong! ¡Visitemos al Dr. Héroe! ¡Ay no! ¡Me dan miedo los doctores! No, no quiero visitar al Dr. Héroe No, no al hospital, oh no, no Férmenes tenebrosos, malos, malos son Te están haciendo daño ¡Achú, achú! ¿Ves? Dr. Héroe al rescate Dr. Héroe al rescate Dr. Héroe al rescate ¡Ayúdenos, Dr. Héroe! Dr. Héroe al rescate Dr. Héroe al rescate Dr. Héroe al rescate ¡Ayúdenos, Dr. Héroe! Abre tu boca A, a, a Juja, respira profundo Juja ¡Oh! ¡Tienes un resfrío! ¡Déjame ayudarte! ¡Toma medicina y asusta a los gérmenes! ¡Un regalo para ti! ¡Gracias, Dr. Héroe! ¡Wow! ¡Estos dulces saben tan bien! ¡Auch! ¡Auch! ¡Bing Kong! ¡Creo que comiste demasiados dulces! ¡Ay no! ¡No he dentista! Dr. Héroe al rescate 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 ¡Ayúdenos, Dr. Héroe! Dr. Héroe al rescate Dr. Héroe al rescate Dr. Héroe al rescate Dr. Héroe al rescate ¡Ayúdenos, Dr. Héroe! Cepilla y asusta a los gérmenes Un regalo para ti Gracias doctora héroe Doctora héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctores héroe al rescate Ayúdenos doctores héroe Doctora héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctora héroe al rescate Gracias doctores héroe Ya no le temo a los doctores Son nuestros héroes ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Lo terminé! ¡Hice un castillo de arena! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! Debería ir a casa ahora. ¡Ya regresé! ¿Te divertiste? ¡Sí! Construí un castillo de arena y un túnel también. ¡Guau! ¡Son mis galletas favoritas! ¡Las probaré! ¡Espera! ¡Lava tus manos antes de comer! Hay muchos gérmenes en tus manos. ¡Pero no quiero! ¡Quiero comer ahora! ¡Solo una! ¡Vamos! ¡Yo iré contigo! ¡No quiero lavar mis manos! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Estoy segura de que te vi entrar! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tiburón bebé! ¡Tú has visto un tiburón bebé! ¡Oh! ¡Es la pasta dental! ¡Oh! ¿Está tiburón bebé aquí? ¡Oh! ¡Es un secador de pelo! ¡Hm! ¡Hm! ¡Dónde estará tiburón bebé! ¡Te encontré, tiburón bebé! ¡Ah! ¡No quiero lavarlas! Cariño, si no te lavas las manos, los gérmenes entrarían a tu cuerpo y te enfermarías. ¡Cantemos juntos mientras lavamos tus manos! ¡A lavarse, tururú, turú, las manitas, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, las manitas! ¡Guau! ¡Mami, qué divertido! ¡Y mis manos están muy limpias ahora! ¿Viste? ¿No se siente muy bien tener las manos limpias? ¡Oh! ¡Cariño! ¿Deberías lavarte la cara también? ¿Lavarme la cara? ¡No! ¡No quiero lavarme la cara! ¡Oh! ¡Regresa! ¡Tiburón bebé! ¿Puedes venir? ¡Oh! Estoy seguro de que está por aquí. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Puedo encontrar a Tiburón bebé sin problema! ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Era un pato amarillo! ¡Te encontré, Tiburón bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡No quiero lavarme la cara! ¡Pero es muy refrescante lavarse la cara! ¡Yo te ayudaré! ¡A lavarse tururú turú la carita! ¡Tururú turú con jabón! ¡Tururú turú la carita! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se siente, Tiburón bebé? ¡Refrescante, ¿no? ¡Sí! ¡Mi carita está hermosa! ¡Ja, ja, ja! ¿Y si te das un baño para estar más limpio? ¡Estás muy sucio, Tiburón bebé! ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Ducharme! ¡Oh, cielos! ¡Lo siento, abuelo! ¡No lo hice a propósito! ¡Oh, tienes mucha tierra en tu cuerpo! ¡Cuando entraste, el agua se puso marrón! ¿Por qué no lavas tu cuerpito con jabón? ¡Oh, no me gusta ducharme! ¡Cariño, sígueme! ¡Cariño, sígueme! ¡Guau! ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la bañera. ¡Oh, por fin encontré mi esponja! ¡Tiburón bebé! ¡Pongamos un poco de jabón en nuestro cuerpo! ¡A ducharnos! ¡Tururú, turú! ¡Con jabón! ¡Tururú, turú! ¡Bien limpitos! ¡Tururú, turú! ¡A ducharnos! ¡Woohoo! ¡Je, je, je! Bueno, mírate. Estás mucho más limpio. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Me siento como nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue divertido! ¡Oh, no! ¡Cariño, debes lavarte los dientes! ¡Vamos para allá! ¡Abuela! ¡Mira quién vino! ¿Oh? ¿Dónde estará Tiburón Abuela? ¡Vayamos a buscar a Tiburón Abuela juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Aquí estoy! ¿Ah? ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Aquí! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Abuela, ¿dónde estabas? Mi amor, ¿y ese disfraz? ¡Me convertí en el hada de los dientes! ¿Qué les parece? Cariño, ¿viniste a lavarte los dientes? ¡Abuela, ¿es necesario lavar mis dientes? ¡Por supuesto! ¡Mira esto! ¡Usa un cepillo de dientes para cepillarte bien y eliminar los gérmenes! ¡Así tus dientes serán más fuertes y brillantes! ¿Comprendes? ¿Y si nos cepillamos los dientes juntos? ¡A cepillar! ¡Dú, durú, durú! ¡Los dientitos! ¡Dú, durú, durú! ¡Con pasta dental! ¡Dú, durú, durú! ¡A cepillar! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, cariño! ¡Te ves tan limpio! ¿En serio? ¡Ah, tan refrescante! ¡A lavarse! ¡Dú, durú, durú! ¡Las manitas! ¡Dú, durú, durú! ¡Con jabón! ¡Dú, durú, durú! ¡Las manitas! ¡A lavarse! ¡Dú, durú, durú! ¡La carita! ¡Dú, durú, durú! ¡Con jabón! ¡Dú, durú, durú! ¡La carita! ¡A ducharnos! ¡Dú, durú, durú! ¡Con jabón! ¡Dú, durú, durú! ¡Bien limpitos! ¡Dú, durú, durú! ¡A ducharnos! ¡A cepillar! ¡Dú, durú, durú! ¡Los dientitos! ¡Dú, durú, durú! ¡Con pasta dental! ¡Dú, durú, durú! ¡A cepillar! ¡Guau! ¡Estoy muy, muy limpio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiburón bebé! ¡Te ves muy genial! Ahora que tus manos están limpias, puedes comerte las galletas. ¡Sí! ¡Me comeré las galletas y luego me cepillaré los dientes otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! ¡Moja tu cuerpo! ¡Moja tu cabello! ¡Splush! ¡Splush! ¡Qué divertido! ¡Lava tu cuerpo! ¡Lava tu cabello! ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Enjuaga tu cuerpo! ¡Enjuaga tu cabello! ¡Splush! ¡Splush! ¡Qué divertido! Primero mojamos. ¡Moja, moja, moja! Segundo lavamos. ¡Lava, lava, lava! Tercero enjuagamos. ¡Enjuaga, enjuaga! ¡Achú! ¡No olvides enjuagar tu cara! ¡Bañarse! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bam, bam! ¡Qué divertido es! ¡La, la, 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 la! ¡Bam, bam! ¡Duele mucho de verdad! ¡No queremos jugar contigo! ¡Ya no! ¡Oh, no, 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 perdóname. No te haré daño, te cuidaré. ¡Oh, sí, 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 te lo prometo! No te haré daño, te cuidaré. ¡No te haré daño, no, 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 no! ¡Rompo un libro! ¡Sas, sas, qué divertido es! ¡La, la, 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 la! ¡Sas! ¡Sas! ¡Carabazos en la pared que divertido es! ¡La, la, 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 la! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Duele mucho de verdad! ¡Auch! ¡Queremos jugar contigo! ¡Ya no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Perdóname! ¡No te haré! ¡Daño! ¡Te cuidaré! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Te lo prometo! ¡No te haré! ¡Daño! ¡Te cuidaré! ¡La, la, 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 la! ¡No te haré! ¡Daño! ¡Te cuidaré! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Seamos felices juntos! ¡Gracias por cuidarme! ¡Sí! ¡Juguemos otra vez! ¡Oh, ping pong! ¡No juego! ¿Estás bien? Cosquillitas, se siente raro. ¡Pi, pi, pi, pi! ¿Qué debo hacer? Debes ir al baño solo de beber beber. ¡Bee! Siéntate tranquilo y haz pis. ¡Pis! Al terminar mis manos debo lavar. ¡Adiós, gérmenes! ¡Adiós! ¡Ya soy grande! ¡Grande! Pupi, pu, huipipi, ve al baño, baño. Pupi, pu, huipipi, despídete de los pañales. Pupi, pu, huipipi, ve al baño, baño. Pupi, pu, huipipi, despídete de los pañales. ¿Ven? ¡Puedo hacerlo solito! Cosquillitas, se siente raro. ¡Pi, pi, 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 pi! ¿Qué debo hacer? Debes ir al baño solo de beber beber. ¡Bee! Siéntate tranquila y haz pis. ¡Pis! Al terminar mis manos debo lavar. ¡Adiós, gérmenes! ¡Adiós! ¡Ya soy grande! ¡Grande! Pupi, pu, huipipi, ve al baño, baño. Pupi, pu, huipipi, despídete de los pañales. Pupi, pu, huipipi, ve al baño, baño. Pupi, pu, huipipi, despídete de los pañales. ¡Miren! ¡Puedo hacerlo solita! ¡Oh, Pinkfong! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que siento en mi pancita? Cosquillitas, se siente raro. ¡Pu, pu, pu, pu! ¿Qué debo hacer? Debes ir al baño solo de beber beber. ¡Bee! Siéntate tranquilo y haz popó. ¡Po, po! Al terminar mis manos debo lavar. ¡Adiós, gérmenes! ¡Adiós! ¡Ya soy grande! ¡Grande! Pupi, pu, huipipi, ve al baño, baño. Pupi, pu, huipipi, despídete de los pañales. Pupi, pu, huipipi, ve al baño, baño. Pupi, pu, huipipi, despídete de los pañales. ¡Miren! ¡Podemos hacerlo solitos! ¡Ya somos grandes! ¡Sí! ¡Estoy nerviosa! ¡Estoy furioso! ¡Estoy triste! ¡Estoy feliz! ¡Ey! ¡Compartamos lo que sentimos! ¡Emociones y sentimientos! ¡Sí! ¡Feliz, triste, furioso, nervioso! ¡Mis emociones! ¿Cuándo estás nervioso? Siento nervios, siento nervios al conocer nuevos amigos. Pero luego de saludarnos y jugar, dejo de sentir esos nervios. ¡Ey! ¡Es mi turno ahora! ¿Cuándo te enfureces? ¡Estoy furioso! ¡Estoy furioso! Si mis amigos no comparten sus juguetes, pero cuando lo hacen y nos turnamos, dejo de estar enfurecido. ¡Ey! ¡Emociones y sentimientos! ¡Sí! ¡Feliz, triste, furioso, nervioso! ¡Mis emociones! ¿Cuándo estás triste? Me pongo triste, me pongo triste, al despedirme de mamá y papá. Claro, más tarde te veré, ya que haré. ¡Ey! ¡Ven a jugar! ¡Ok! Ya no me siento triste. ¿Qué te pone feliz? Estoy feliz, estoy feliz, cuando estoy con mis seres queridos. Amo tanto a mi familia y mis amigos. Estoy feliz, muy feliz. ¡Sí! Emociones y sentimientos. ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso. Emociones y sentimientos. ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso. ¡Viste emociones! ¡Te amamos sin importar cómo te sientas! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay no! ¡Mi juguete! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Alguien lo robó! ¡No te preocupes! ¡Yo lo encontraré! ¡A transformar! ¡Necesito esto! ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Policía, listo! ¡Aquí vamos! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Están arrestados! ¡Gracias, policía! ¡De nada! ¡Llámame si me necesitas! ¡Cuando sea, donde sea! ¡Soy un policía! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡No te preocupes! ¡Yo lo apagaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Bombero, listo! ¡Al rescate! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Gracias, bombero! ¡De nada! Llámame si hay un incendio. ¡Te ayudaré! ¡Soy un bombero! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡No te preocupes! ¡Yo te cuidaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Doctor, listo! ¡Aquí vamos! ¡Una inyección! ¡Pom, pom! ¡Aquí viene! ¡Pom, pom! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Puedo cuidarte! ¡Soy un doctor! ¡Joy, joy, joy! ¡Llámame si me necesitas! ¡Policía! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Doctor, equipo de rescate! ¡Oh, sí! Pinkfong, ¿debo beber agua? ¡Puaj! ¡El jugo sabe mejor! ¡Claro que deben beber agua! ¡Les diré por qué! Gluglugbebe agua, con agua nos cargamos ¡Cargados! Gluglugbebe agua, con agua nos cargamos ¡Supercargados! Bebe tu agua, ¡agua, agua! Carga tu cuerpo bien, ¡supercargado! Vamos a concentrarnos, vamos a conseguirlo ¡A concentrarnos! Mira, 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 bien de cerca Piensa con todas tus fuerzas Mi energía está bajando Es hora de cargar tu cuerpo Gluglugbebe agua, con agua nos cargamos Gluglugbebe agua, con agua nos cargamos Gluglugbebe agua, con agua nos cargamos ¡Cargados! Gluglugbebe agua, con agua nos cargamos ¡Supercargados! ¡Estoy supercargada otra vez! Bebe tu agua, bebe tu agua, ¡agua, agua! ¡Carga tu cuerpo bien! ¡Supercargado! Ahora estamos listos, salgamos a jugar ¡Juguemos con el balón! Corre, 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 con velocidad Salta lo más alto que puedas Mi energía está bajando Es hora de cargar tu cuerpo Gluglugbe ¡No dejaré nunca el jugo! No me gusta beber agua Solo me gusta el jugo Pero mi energía está muy baja ¡Oh, no! ¿Qué puedo hacer? ¡No tengo energía! Agua, agua, bebe tu agua Carga, carga, carga tu cuerpo Bebe, toma tu agua Estás listo, cargado ¡Supercargado! ¡Yay! Es por eso que debemos beber agua Ok, ya lo entiendo Con agua me cargaré ¡Yay! Me encanta venir al supermercado Lo sé, cariño Pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? Sí, mami Quiero comprar chocolates Juguetes Juguetes Y, y Bueno, bueno Primero tomemos un carrito ¡Aquí empecemos la compra! Bip, bip, cuidado En el mercado Bip, bip, cuidado En el mercado Trepo, trepo, trepo Trepo, trepo, trepo Para alcanzar el juguete Trepo Bip, bip, para No hagas eso Es peligroso Pide ayuda a un adulto Trepo, trepo, trepo Trepo, trepo, trepo Para alcanzar el chocolate Trepo Bip, 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 pará No hagas eso No hagas eso Es peligroso Pide ayuda a un adulto Bip, bip, cuidado En el mercado Bip, bip, cuidado En el mercado Mira, mira, mami Mira, mami Es mi amigo Oh, espera Corro, corro, corro Corro, corro, corro Para saludar a mi amigo Corro Bip, 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 pará Hay muchos carros Es peligroso Ven caminando Por el pasillo Corro, corro, corro Corro, 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 corro Para probar la comida Corro Bip, bip, pará Hay muchos carros Es peligroso Ven caminando Por el pasillo Pip, pip, cuidado En el mercado Pip, pip, cuidado En el mercado ¡Oh! La puerta se abre y cierra Solas Salgo y entro Y lo repito ¡Qué divertido! ¡Jugar en la puerta! Pip, pip, paren No jueguen en la puerta Es peligroso Esperen que se abra Y pasen Pip, pip, cuidado En el mercado Pip, pip, cuidado En el mercado Ayer salté desde un coral ¡Súper alto! ¿De verdad? ¡Oh! Yo también soy muy bueno saltando Pero si saltar es cosa mía Desde luego lo supero Entonces, ¿qué tal si saltamos ahora mismo y vemos quién es el mejor saltador? ¡Genial! Cinco amiguitos saltando en la cama Una se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Salten en la cama! ¡No, no, no, no! ¡Altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Cuatro amiguitos subiendo al estante Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suban al estante! ¡No, no, no, no! ¡Altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Tres amiguitos jugando en la ventana Una se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Jueguen en la ventana! ¡No, no, no, no! ¡Altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tengan cuidado! ¡Sí! ¡Duele mucho! Dos amiguitos corriendo en la escalera Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo ¡No, no, 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 no! ¡Corran en la escalera! ¡No, no, no, no! ¡Altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Un amiguito bailando en la silla Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y le dijo ¡No, no, 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 no! ¡Bailes en la silla! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Hoy Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa Una cola rosa ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño Tienes que esperar un poco más Oh, apesta Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es Soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? Vaya, gracias, amigos Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá Al lavarse las manitas ¡Wow! Ahora busquemos a Tiburón Papá Tú has visto un tiburón De cola azul Tú has visto un tiburón De cola azul Encontré una cola azul Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá Soy mamá ballena azul Oh, lo siento, mamá ballena Hay dos colas azules ¿Cuál pertenece a Tiburón Papá? ¿Esta? Llamemos juntos a Tiburón Papá Tiburón Papá ¿Estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? Gracias a ustedes estoy todo limpio Gracias, amigos No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá A lavarse las manitas ¡Wow! Por último, busquemos a Tiburón Bebé Tú has visto un tiburón De cola amarilla Tú has visto un tiburón De cola amarilla Oh, seguro que está aquí Cuá, cuá Pinkfong Me duele el estómago Hablemos más tarde Cuá, cuá ¿Dónde está Tiburón Bebé? Tiene que ser uno de estos dos Tiburón Bebé tiene Tientazos afilados Amigos, ¿cuál es Tiburón Bebé? Lo encontramos Me encontraron, amigos ¡Gracias! Jejeje Soy un delfín amarillo Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos Estoy todo limpio Ahora vamos a casa Tienes que lavarte las manos Jejeje A lavarse Tururu, tururu Las manitas ¡Wow! Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón bebé Todos se lavaron las manos ¡Wow! ¡Qué limpios! ¡Pingfong! Amigos Gracias a ustedes Pudimos salir del baño ¡Gracias, Pingfong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño No te aguantes ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? ¡Pingfong no se ve muy bien! ¿Qué pasa, Pingfong? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué centro comercial más alto? ¿Verdad? Parece que hay de todo ¿Habrá jugueterías? ¿Y piscinas de bolos también? ¿Y una heladería? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperen! ¿Es la primera vez que suben al ascensor? ¡Sí! Pues les voy a mostrar unas reglas para su uso seguro. Modo de instrucción. Tururú, tururú, tu ascensor. Tururú, tururú, tu ascensor. Hay que tener mucho cuidado. Tururú, tururú, tu ascensor. Planta de pies. Con cautela al subir y bajar. Y de la mano con un adulto. Con cautela al subir y bajar. Y de la mano con un adulto. ¡Muy bien! Planta de botones. No juegues con los botones. Solo uno pulsa un botón. No juego con los botones. Solo uno pulsa un botón. ¡Muy bien! Tururú, tururú, tu ascensor. Tururú, tururú, tu ascensor. Hay que tener mucho cuidado. Tururú, tururú, tu ascensor. Planta de puerta. Nunca te apoyes en la puerta. Quédate lejos de la puerta. Nunca me apoyo en la puerta. Me quedo lejos de la puerta. ¡Muy bien! ¿Qué está pasando? Planta de emergencia. Cuando se para el ascensor. Pulsa el botón de alarma. Cuando se para el ascensor. Pulso el botón de alarma. ¿Están todos bien? ¡Sí, gracias! Ahora repasemos todos juntos. Con cautela al subir y bajar. Solo uno pulsa un botón. Nunca me apoyo en la puerta. Botón de alarma en la emergencia. Tururú, tururú, tu ascensor. Tururú, tururú, tu ascensor. Hay que tener mucho cuidado. Tururú, tururú, tu ascensor. ¡Hola! ¡Bienvenidos a nuestra casa! Les voy a hacer una deliciosa comida. Mientras tanto, jueguen con cuidado. ¡Sí, sí, sí, señor! ¿Qué es eso tan brillante? ¿Jugamos con eso? ¡Sí, vamos! Fuego en la estufa tan, tan brillante. Divertido será tocarlo con las manos. Te quemas, te quemas. Si lo tocas. No, 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 no te acerques. ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchu, humito sale de la plancha. Divertido será jugar con la plancha. Te quemas, te quemas, te quemas, si juegas con eso. No, 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 no es un juguete. ¡Ay, quema, ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño, tan, tan fresquito. Abre el grifo azul y el grifo rojo también. ¡Ay, quema! La herida no se toca, llama a un adulto. Agua fría y corriente hasta que se calme. ¡No se tocan! ¡No se tocan! ¡Las cosas calientes! ¡Pregunta a un adulto antes de tocar! ¡No se desolvidará! ¡No! Fuego en la estufa tan, tan brillante. Divertido será tocarlo con las manos. Te quemas, te quemas, si lo tocas. No, 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 no te acerques. ¡Ay, quema, ay, quema! ¡Quema, quema, quema! ¡Chuchumito sale de la plancha! Divertido será jugar con la plancha. Te quemas, te quemas, si juegas con eso. No, 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 no es un juguete. ¡Ay, quema, ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño, tan, tan fresquito. Abre el grifo azul y el grifo rojo también. ¡Ay, quema! La herida no se toca, llama a un adulto. Agua fría y corriente hasta que se calme. ¡No se tocan, no se tocan las cosas calientes! ¡Pregunta a un adulto antes de tocar! Quien llegue primero a secorar al gigante, gana, ¿sí? Sin problema, esto lo gano yo. Eso sueñas, yo llegaré en un pispás. ¡Ja! ¿Pero no ven mis patas largas? Bueno, bueno, atención. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Ah? ¡No pueden ir sin nosotros! ¡Pon, pon, pon, pon dir! ¡Pon, pon, pon dir! ¡El equipo de protección! ¿Por qué? ¿Es seguro, es seguro? ¡No te vas a dañar! ¡Ok! Soy casco, súper duro Te protejo la cabeza Cuando chocas o te caes ¡Ay, ay! Yo te protege ¡Casco, casco! ¡Casco, casco! ¡Oye! Somos poderes, súper fuertes Te protegemos los codos Cuando chocas o te caes ¡Ahí vamos! ¡De pronto te queremos! ¡Casco, casco! ¡Casco, casco! ¡Coderas, coderas! ¡Coderas, coderas! ¡Sí! Ponpa, ponte, ponpa, ponte El equipo de protección ¿Por qué? Te seguro, te seguro No te vas a bañar ¡Ok! Somos rodilleras, súper fuertes Te protegemos las rodillas Cuando chocas o te caes ¡Oye! ¡Vamos! Te protegemos ¡Casco, casco! ¡Coderas, coderas! ¡Rodilleras! ¡Sí! ¡Mira! ¡Está oscureciendo! ¡Volvamos a casa! ¡Esperen! ¡Que se tiene que poner esto! Son ropas llamativas Resaltamos en la noche Cuando está oscuro ¡Es peligroso! ¡Nos ponemos ropa llamativa! ¡Casco, casco! ¡Coderas, coderas! ¡Rodilleras! ¡Ropa llamativa! ¡Yay! Pon, pon, ponte Pon, pon, ponte El equipo de protección ¿Por qué? Es seguro, es seguro No te vas a bañar ¡Yay! ¡Casco, casco! ¡Coderas! Rodilleras, rodilleras ¡Ropa llamativa! ¡Casco, casco! ¡Coderas! ¡Rodilleras! ¡Ropa llamativa! ¡Yay! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Auchy, ouchy, ouch, ouch! ¡Auch! ¡Oh, me duele la pancita! ¡Auchy, ouch! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, ouch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchy, ouch! ¡Me duele la pancita! ¡Oh! ¡Espérame, osito! ¡No hay problema! ¡Espérame, autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Pop, pop! No te aguantes de hacer popó ¡Pop, pop! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Pop, pop, pop! No te aguantes y ve a hacer popó ¡Pop, pop! ¡Gran trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pip, pi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más quisiera poder jugar Tengo que ir, no puedo aguantar Espérame, vino No te preocupes ¿Me esperan, soldaditos? ¡Sí, señor! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pip, pi! No te aguantes de hacer pipí ¡Pi! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Pip, pi, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Pip, pi! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer click en suscribirse ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!